A falta de 141 días para el comienzo de los Juegos Panamericanos y 169 para los Parapanamericanos, una de las dudas es el apoyo de los deportistas magallánicos que podrían llegar a la cita de Santiago en octubre próximo. Sí, hemos tenido ya varias conversaciones con el Ministerio, con la Ceremia. Nosotros estamos en plena disposición, tal como ustedes saben, a través de distintos programas y proyectos que hemos llevado con distintas asociaciones en vólibol, básquetbol, deportes individuales. Nosotros hemos respaldado a nuestros deportistas en lo que han sido las competencias para estar preparados para su posible clasificación para estos Panamericanos en Santiago. Los deportistas regionales que están en algunas nóminas están en proceso de precalificación, están algunos ya a puertas de comenzar en los procesos selectivos. Recordemos que tienen algunos plazos ya hasta el mes de julio, agosto aproximadamente, de integrar los diferentes seleccionados. Entendemos que hay algunos que han estado en nóminas preclasificados, pero esto tiene que ir confirmándose durante el segundo semestre. Por eso no se ha todavía confirmado la lista oficial, pero sabemos que hay varios magallánicos y magallánicas en algunas disciplinas como judo, básquetbol, atletismo, incluso paralímpico. Así que estamos bien expectantes de lo que va a ser esta gran fiesta nacional. Desde el gobierno regional afirman que habrá apoyo a quienes se representen en la región en la cita panamericana. Un claro ejemplo de esto son los deportistas, el yudoka Jorge Pérez y el karateka Kenneth Poten. Ellos ya han sido, ahí hay un ejemplo claro de dos deportistas que han estado siendo respaldados para distintos campeonatos, ambos ya clasificados para el Panamericano y también tenemos una meta con ambos de ojalá que puedan quedar después del Panamericano clasificados para la Olimpia. Cuentan desde ya hace bastantes meses atrás, por no decir años, con el respaldo de este gobierno regional. La nómina de deportistas magallánicos se irá despejando al correr de los meses que quedan para que de una vez por todas se sienta la llama panamericana en el Estadio Nacional.